Muy contentos en cuanto al encuentro que tuvimos la semana pasada en el Evileñas. Fue el segundo encuentro luego que se llevó adelante en mayo de este año también en Buenos Aires. El segundo correspondió en Chile, en Rancagua. Y la verdad que felices en cuanto a la participación que hemos podido mantener tanto nosotros como concejales del municipio de San Rafael y la Cámara de Comercio porque si bien se llevó adelante una lectura del reglamento donde quedó conformado en forma fija cuál va a ser el reglamento que va a trabajar el Evileña hasta el momento en que se llevó adelante el debate no estábamos como integrantes de la misma. Bueno, luego de un pedido en forma muy criteriosa por parte de la gente de la Cámara hacia el embajador argentino en Chile, el señor José Octavio Bordón bueno, podemos ser partícipes, opinantes dentro de este reglamento tanto la Cámara de Comercio como el municipio. ¿Por qué la Cámara? Siendo ellos pioneros con este tema del paso a las leñas y sabiendo que nosotros estamos de paso, cualquier cargo político que tengamos como concejales, legisladores, intendente o gobernador ellos van a continuar empujando este gran sueño y anhelo que tuvieron los pioneros de la Cámara hace varios años atrás. La verdad que fue bastante fructífero toda la jornada que se llevó adelante e incluso culminar con el tema de la visita de la mina del Teniente donde participó también en forma activa toda la jornada el embajador, como así también el ministro de Obras Públicas a nivel nacional de Chile. La verdad que esto le da un marco de seriedad de políticas de Estado en forma común, tanto de Argentina como Chile que nos pone orgullosos y felices de trabajar en forma mancomunada sabiendo que el objetivo en común se tiene que ser en forma respetuosa de la mano y que vayamos a la par. Ya se han hecho todos los trabajos técnicos y lo que falta es realmente lo más dificultoso en cuanto a tema económico que es el tan anhelado túnel, sabiendo que Argentina tiene que absorber el mayor porcentaje en cuanto a la distancia de que estamos hablando de un túnel de 11 kilómetros y medio aproximadamente y casi el 77% nos corresponde a nosotros. Pero comparado con otros pasos, estamos bastante avanzados en cuanto al tiempo de trabajo. Y agradecidos también de la recepción, de cómo siempre nos atienden y de notar nosotros el compromiso que tiene Chile en cuanto a una directiva clara de la presidenta Bachelet hasta los gobernadores, intendentes, seremis, concejales, de poner en la agenda el paso a las leñas en forma prioritaria. Así que la verdad que con el concejal Wigner hemos atravesado una experiencia nueva en cuanto a un buen éxito de este encuentro y seguramente no va a ser la última que viviremos. Nosotros tenemos pendiente un quinto encuentro que se va a llevar adelante este año, ahora en noviembre, y el quinto encuentro significa que han habido cuatro previos donde hay distintas comisiones que las conforman. Está la Comisión de Turismo, de Educación, de Cultura, de Infraestructura y de Legislación. Infraestructura y legislación son absorbidas por Evileña y dentro de esa legislación integramos distintos concejales, diputados y senadores, tanto a nivel provincial como nacional, donde hay siempre un intercambio justamente de leyes, legislaciones y ordenanzas. ¿Por qué? Porque si bien ambos países vivimos en democracia, la parte de autonomía y de elección no es la misma. Chile tiene, el gobernador de ellos lo elige el presidente a dedo y en caso que no esté de acuerdo lo puede destituir. En cambio nosotros hay una elección tanto del gobernador como de los intendentes, pero las legislaciones tratamos de ser concordantes en ambos países, en el sentido de que estos intercambios sean en forma igualitaria, si no cualquiera de los dos puede correr en desventaja. Entonces lo que buscamos es que estos encuentros que se han llevado adelante hasta hace un año y medio no se pierda, que se le dé continuidad y es el que vamos a realizar ahora en noviembre.